No menos importante, la revisión del nivel competitivo de la liga local. Si te está alcanzando para la liga local porque los rivales no están dando el ancho, eso eventualmente, con el paso del tiempo, te deja una factura. Te deja una factura y viene el rival y apenas te levanta el nivel y te juega bien, te confunde y te saca de base. Hay un poquito de eso también en este Olimpia, que se ha quedado fuera por segunda vez consecutiva. Interesante para el fútbol hondureño que tiene los mismos clasificados que el fútbol de El Salvador, por ejemplo. Solamente tiene uno en la siguiente ronda y ojo, que Motagua clasificó por superar en goles a Diriangén. Maratón no pudo con comunicaciones, Olimpia no pudo contra Antigua y los de Costa Rica, tres de cuatro clasificados y todos en primer lugar. Yo no sé si la competencia entre Honduras ya es con el fútbol tico. Habría que ver si Nicaragua, El Salvador, ya Panamá, pues no sé, no sé. Es que van creciendo, es que van creciendo. Por eso, unos crecen, si unos crecen y tú no vas creciendo, te vas estancando. Entonces, empiezan a competirte y a hacerte fútbol. Así que, hey, hay tarea para todos. Solo Motagua sobrevive en Honduras. Y el antecedente de Motagua no es halagador. Así que tiene tremenda responsabilidad. A un cabezazo de quedarse afuera, Motagua. A un cabezazo de piedra. Pero está con vida. Está con vida y se jugará la clasificación entre el herediano. Pero ya veremos más adelante esto. Así se cerró la actividad. Se quedó fuera el Olimpia. Increíble. Se los digo a mí particularmente. Jamás se me cruzó por la mente que Olimpia se iba a quedar fuera en la fase de grupos. Y volvió a pasar. Así como el meme. Dios mío, vuelva. Va a volver a pasar. Sí, volvió a pasar. Here we go again. Bueno, y el tema. Volvió a pasar. Es que el grupo, Mauricio, ni siquiera le tocó contra ningún equipo de Costa Rica al equipo de Trollio. Bueno. Al final. Al final. Al final que dé gracias que no le tocó en el de Real Estelí. No, pues sí. Es que hay que decir las cosas como son. Como son. Pero Estelí perdió con Guanacasteca. A lo mejor llegaron ya clasificados y relajados. Pero le ganó a esa prisa. Y yo digo, vemos que se ve crecimiento en otras ligas, en otros clubes, en otros países. Porque lo de antiguo ayer, sí, en algún tramo ya era bajemos todos los santos del cielo porque Olimpia se le fue encima. Pero en buena parte del partido, yo vi a una antigua que cuando tomaba la pelota cerca de su área, intentaban salir jugando. No querían rifarla. No la tiraban a lo que saliera. Hubo idea en antigua. Y mucha personalidad. Muchísima personalidad.